con cuadritos de pero para que tú ven y está cosilla rey donde la familia se puede divertir con axel buenísimo el contenido que te gusta que tal mi gente de axel buenísimo señores suscríbanse y activen la campanita señores voy a caer a los gimnasios ahorita van a querer robarse el contenido pero no le paren tigre robense lo que ustedes están falta de creatividad y nosotros la tenemos y voy a grabar mujeres y hay una amiga mía que yo le hice una baña el otro día y supe que estaba en este gimnasio rock al gym inc y le vamos a caer de sorpresilla venga a ver qué chavo o mirada ya pero tú no tú no puedes con tu vida menos con lo que es perginal y grabando ay no esto increíble primero fue el carro tú estás chula mi vida y ese flow en el gimnasio para ponerme heavy pero yo te veo heavy yo estoy gorda quiero rebajar rebaja que la barriga ponerme en forma sudadita que tiempo tú tienes aquí como media hora ahora tú le das cada día dos horas depende pero que tú no haces nada convenio al gimnasio y meterte un pica apoyo cuando salga de aquí como tú sabes que yo estaba aquí me dijo este ah el es tu chivato ahora tú sabes que hay un expediente del ahorita vamos a hablar de esto jajajaja si voy a tener que sea cuatro o cinco más no le para tener tanto hijo porque la situación está difícil me gusta mucho eso la situación está difícil para tener tantos muchachos no es por ello tan grande ya lo mío a que que tú le estás dando por fin a la pierna dale que yo quiero ver te siga a la barriga al culo a todo esa no es la barriga aunque si ahí está todo junto jajajaja dale que tengo acompañe la rutina de ella señores de hoy mire que tiempo tú tienes dándole como media hora no de tu vida jajajaja hasta el tiro me lo dejas de ejercicio que tiempo tú tienes dándole a la pesa un ratico tengo no no yo estoy hablando de tu vida entera todas las veces que estoy alignando tengo como dos meses yo no tengo muchos meses pero te ha dado muchos resultados porque yo estoy maldísima por eso los pica pollo que tú te comes de aquí jajajaja ustedes vienen a hacerme bullying ayúdame no pero tú estás bien porque tú estás bonita cualquiera te escogía así tengo algo es verdad te quiere así o él te dice que rebaje si que rebaje que estoy muy gorda te quiere así cuando viene a ver tiene una flag pero cuando me quiere cargar no caemos la de en el piso títate a él le gusta así como yo estoy cómo a él no le gustan ese huesito no se pero dale porque que yo quiero ver su rutina que es lo que tú le estás dando a todo ángel a ver mejor termos arreglar las rutinas de ella te vamos a acompañar en tu vida vale ahí cogió su peso uno dos ¿cuánto tú haces de eso? dos ya no puedo no me voy a desconcentrar yo no estoy desconcentrado tres cuatro cinco cinco de todas yo no hago más y ya para pocas cosas tú te imaginas tú que te tope con un jovencito como uno te destruimos mi vida mire por qué tú te pones esa ropa porque tú no crees que es muy llamativa yo quiero saber cómo se te elevan a los sitios a la gente y llegan tú no crees que está muy provocadora esa ropa yo creo que sí no yo estoy bien en verdad mírame no me veo bien no estoy estoy adecuada por el gimnasio ¿tú tienes peluca? no eso es lo tuyo claro déjame ver tú te pasas yo estoy yendo de tu tato y que más tú vas a hacer ahora ejercicio sigue porque yo vete tu rutina y tú no tienes agua así mira el agua y donde la dejate que te que oye de una cerveza como va a rebajar tus panza ahí ahí uno ¿cuántos te ves? como cinco 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 de cada uno cinco de cada uno increíble ¿hace el tubo? dale dale que bando yo te estoy oyendo y grabando tu rutina esto es bueno para que la gente que estén en sus hogares busquen blog cosas así y lo hagan en su casa la rutina que tú estás haciendo mis amores como ella a ver que van a tener mi vida cuatro cinco seis ¡Ey! quiero que tú estás grabando ¿eh? rutina ocho ya está el ya ocho mi vida qué malo que tú te comes que lo que tú estás rebajando no yo te comiendo a menos ¿cuántas piezas tú te comes de un pica pollo? cuatro damas cuatro piezas cuatro ¿cuántas tú te comías antes? cinco me estoy comiendo a menos de verdad estás comiendo pero tú no piensas cambiar esa rutina de comida ah mira la de pie te cuida que tú no eres luna dale pa' ahí tú le das dale pa' ahí tú le das dale pa' ahí dale pa' ahí yo te voy a enseñar este es fácil yo te voy a enseñar no pierdo yo un pie ¿por qué? claro eso no apesta tú nunca has tenido accidente nina pero acuérdate ahí porque la cabeza tú la tienes ahí sí y esto ¿cómo se suelta? no, tú tienes que agarrar ¿cómo se suelta? así menos menos cierra ahí súbelo un poco súbelo un poco allá ahí ahora muévela muevela 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 pa' atrás ahí dale ¡eh! maldita loca jajaja esto si se cae eso señores no somos responsables es que le está dando su peso y lo mejor de todo es que está grabado tú nunca le había dado a eso no, ni le quiero seguir dando pesa mucho esto pero lo que pasa es que hay que quitarle vaina le quita una pa' ahí si le quitas una se va pa' allá sí ah, pues se puede quitar una jajaja le puede quitar una pa' atrás nada, me quitarle una espérate ahora sí ¿te gusta más? claro hay un problema que ahora te ve engordar más ese pie que es así está bien tú estás haciendo más fuerza de allá que de aquí no, está bien así mira entonces tú tienes 24 años me dijo claro tú nunca te había motivado a darle a la pesa primera vez no, yo tengo como un mes te dije pero qué fue lo que te motivó que estoy gorda quiero trabajar pero tú estás gorda de hace mucho ¿por qué no te había motivado a mí? ¿por qué no te había motivado a mí? yo tenía en el gimnasio que me motive ¿ya tú tienes? no ella no le daba porque no tenía con quién ir al gimnasio y le pregunto que si tiene y todavía no tiene entonces ¿qué es este motivo? ¿qué te motivó? ponerme ponerme peluche para los videos pero por qué tú no te operas y sales de eso que son dos horas tú me vas a dar la cuarta vas a hacer delipame pero gánatelo vete para Sosuba y baja con ellos en Sosuba no hay cuartos ya ¿tú has ido? no ¿y tú cómo tú lo sabes? campo a chapear ¿para ningún lado? no ¿ni aquí? no ¿nunca has chapeado aquí en este país? sí, el patio en la casa con un machete a veces ¿nunca has chapeado aquí? no yo no chapeo juralo mirando a esa cámara ven más para acá por todos los hombres ¿tú? que se mueran ante los hombres de este país que yo nunca he chapeado ¿tú nunca le has quitado dinero? no ellos me lo dan ¿tú nunca has estado con un hombre por dinero? es que yo no se lo quito ellos me lo dan pero tú nunca has hecho un negocio con un tipo mira te voy a dar a tanto para que nos acostemos sí, antes ¿cuánto? ¿cuánto? no, porque yo tenía mi vieja dime la verdad porque yo voy a entrevistar a los peluches ah, pues yo he chivata ah, pues han hecho chivata chivata no yo tenía a mis viejitas que me ayuden y yo le saco cuartos pero no así ni siquiera cantidad exacta como en un mes ¿cómo cuantos le saco? todo depende cómo están fluyendo ¿cómo cuantos? no sé una cantidad exacta ¿cómo cuantos? pero damos más o menos no sé no sé mucho cuartos quítate de esa ahora espérate no la bajes por la otra derecha así suba la mano ahí dale pa' para la rutina ¿cuál es tu rutina? no, pero mírame te estaba poniendo click mira ahí te está poniendo click se viene grabó unos sudados lo que le gusta a los tigres es que las mujeres suden tú has estado con una gente sin tu bañarte si acabándome de levantar sin cepillar sin bañarte eso es heavy como ese olcito así como tú te levantas y te levantas así ese olcito como el ñema así como que así como tú como mamá así como ese cebito así de la mañana así como el olcito eso se ve feo no te van a querer besar no, eso es rico cuando tú te levantas así con tu pareja y tú así como como ese mareíto no, porque no te van a querer de uno una relación estable no te van a querer besar ningún tigre no importa no te importa que no te veas en la navidad ¿cómo te va a ti con tu pareja? en tu hogar bien, yo casi no salgo en diciembre casi en el 24 come mucho lleno de la mesa de comida saltano todito ¿dónde consiguen ese dinero de llenar la mesa? él trabaja yo trabajo temporal también por mi lado y a veces los videos aún no le deja dinero ¿y tú de qué? bailando ¿cómo es que tú bailas? oh, con lo artista sin música ¿te llaman lo artista? pero ellos no te usan ay mío no se la llevan para una bici y le dan a todo ay no, eso es mentira ¿tú nunca estás con un artista? no lo juro yo no quedaba con un artista ¿por tus hijos? que sí yo no quedaba con un artista ¿por tus hijos? que sí pero di por mis hijos por mis hijos yo no quedaba con un artista no yo no quedaba con un artista pero si yo nunca si lo que no es nunca toco con ningún artista ¿tú le has pagado a un hombre para que esté contigo? no pues yo no tengo la gomita floja permiso 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 tú me vas a decir que tú nunca le has comprado una ropa a un tipo tanta profunda ¿tú nunca le has comprado un flojo? no yo se he regalado tenis a mi pareja actual a veces me compro un tenis y le regalo uno a él un mal día así de cada año un día pero no di que le di cuarto y le compro esto no que le compraba la ropa un tipo todos los domingos para que salga ay ni yo salga los domingos pregúntale a la peluche fue ella que me deja los datos ya me llamara es mentira eso yo casi no salgo los domingos ¿de dónde tú conoces a la peluche? oh mi mejor amiga Yolanda una pájara de Buenos Aires era full de ella eran como ¿tú eres enemiga de Yolanda? no yo no sé esa es mi hermana yo la amo no y Ani y ellas son full de hace muchos años exacto por Yolanda ahí tú la conociste sí y le hicimos amiga full de confianza nos llevamos bien ¿nunca has tenido problemas con ella? ¿con cuál de las dos? con las dos con Yolanda no y con Ani hemos tenido discusiones por disparate bueno uno de esos disparate ah bueno aquí ya le han tirado gancho y ha caído y dice cosas como demás a veces ¿y tú? no, hacía disparate tú lo hiciste también no me hagas decir yo nunca lo he tirado para delante no me hagas decirlo aquí yo no me hagas decir no me hagas decirlo aquí 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 con un gancho y ya puso cositas de más yo nunca he tenido problemas con nadie a la trompada o con yo he discutido pero nunca he llegado a pelear de que en la calle han dado una galleta nunca jefe yo he peleado en la escuela yo peleaba oye, eso estamos hablando ahora y hace como daño yo peleé pero es que yo no me he juntado a hacer con mujeres está bien, amé la historia del marido ajeno que tú tenés ay no, tú si eres mentira yo nunca cogí marido ajeno de nadie yo respeto para que me respeten el cuero que inventa con lo mío ahí son otros 500 pero yo respeto para que me respeten ningún cuero puede mirar el marido mío la que vino a mi marido le miro a su marido y ya espérate, espérate mirando esa cámara júralo que tú no enamoras a un marido ajeno no, ellos son los que me enamoran a mí es lo que te estoy diciendo pero tú caes entonces yo a nadie le cojo marido ajeno así que ningún cuero y el tipo del marido ajeno que la mujer te hizo un show esa es mentira te hizo un show ya lo más entrevista con la peluche si yo entro a hacer ay, hacerle venenoso la tipa que te hizo el show por el tipo no, a mí no me va a hacer ningún show yo peleo hace más semanas pero el tipo que tú tienes era ajeno y te quedaste con él yo pensé la historia de todo mentira mi marido estaba soltero él tenía pila de cuero pero estaba soltero claro él tenía mucho cuerito pero estaba solo ¿cuándo él se fue que amaneció con la otra? ¿por qué tú lo perdonaste? oh ¿cómo hacía? ¿cómo hacía? ¿se hizo gancho? pero dilo porque estamos hablando todo el mundo pero yo he hecho mi lío normal como todos los tigres ¿y tú? lo he intentado ¿por qué tú te ríes? ¿cómo tú lo intentaste? ¿cómo te haces, señores? ¿cómo tú lo he intentado? ¿qué es lo que un intento? o sea, he puesto los cueritos divariados con el marido de ella pero no, yo soy tranquila le he guardado una luz porque yo sé todos los datos tú estabas enamorando a un tipo esto es, espérate la mujer del tipo le tiró al tuyo y se te lo cogió y tú de maldad te le cogiste el tipo es mentira todo eso es mentira no fue así ¿cómo fue? todo eso es mentira ¿cómo fue? mi marido era un hombre porque tenía muchos cueritos pica-pollo en la calle muchas pilapias muchos garapachos muchas ranitas entonces cuando yo me metí con él era un tigre que tenía muchos cueritos atrás yo lo empanté y me quedé con mis tigres en el principio de la relación él me hizo un par de saires o sea, me hizo un par de vainas con un par de cueritos y después de tranquilizar normal yo me tranquilicé con él nos quedábamos tranquilos ¿estás tranquilo? claro ¿y tú? súper tranquila ¿tú no le has pegado cueritos? el gamorao ¿eh? no le has pegado cueritos o sea, después que nos fuimos no le hemos frizado o no yo no juego en la calle ¿qué tiempo tú tienes friza o friza? como dos años ¿y no le has pegado un cuernito? no del fórculo enfócalo está bien pero mirándome la cámara júralo por tus hijos que en dos años tú no le has pegado ni un cuernito le juro ¿por qué? ah, sé lo que te pasa a ti yo estoy haciendo ejercicio y él viene para acá meterme en cizaña a ver que fue la cámara que estaba como muy mal informada esta gancho, ¿no, mi amor? no, mal informada es que yo me he hecho toda la historia y yo también dale esta última rutina para nosotros grabársela en cuatro o todo no, yo no sé ponte como tú quieras ay, mire, eso es bacano ¿tú lo has visto? ¿eh? tú agarras la rueda y le das para adelante y le das para atrás dale para ver hacia arriba ¿cómo es así? es así esto es así que sí, dale para acá eso te va a arreglar el abdomen tú vas a salir con cuadritos ¿me lo vas a esperar? pues dale más ¿así? hasta el tope donde tú llegues ¿eh? jajaja mire no sirve ni para darle la pesa ¿tú sabes cocinar por lo menos? claro, yo soy una chef de todo cocina ¿qué es lo que más te gusta? camarones me gusta mucho ¿qué pasa? el avechamel me encanta esta salsa ¿qué es lo que una salsa avechamel? una crema bien buena que funciona con muchos platos me gusta hacer también mucho espagueti ¿de qué? moro, locrio de todo yo invento de todo domplín me gusta hacer de todo tú no ves que yo estoy gorda porque como mucho ¿cómo se hace un domplín para las mujeres que no saben? harina de trigo ¿qué más? para cocír cotillita, queso, leche depende de lo que tú le quieres echar hay gente que lo hace en blanco hay gente que le ha hecho en detón ¿cuánto tú gastas en uno domplín? hasta 600 pesos depende ¿uno domplín? claro, si yo le he hecho un cumpleaños chuleta ¿qué más? cotillita, chuleta ¿y por qué tanta va? queda mejor así ¿es así esto? díganme que sí, pero más no es así yo nunca he visto esto ¿nunca he visto eso así? es así mismo no es mentira en los comentarios la gente me va a decir después es mentira tú lo estás haciendo mal pero es así en los comentarios enséñenme ven, enséñale como es este le da su golpe la novia la novia pero enséñenme a uno de ustedes ¿a ti te gustan flacos, gordos o como? como Dios me lo mande pero no me gusta el gordo ni muy flaco ¿qué tú le llamas gordo? gordo con el barrigón así un masacote ¿y te gusta moreno o blanco? moreno, moreno moreno ¿por qué? me gustan los morenos los blanquitos como que son aguados como que son flochos le dan malo como que no me gustan más mal ni nada mire, el tamaño del asunto ¿te importa mucho? no no me importa mucho ¿por qué? no porque depende del trabajo como lo hagan ¿cómo así? ¿cómo el tigre fluye en la cama? así mismo no puede pegar los coches así no puede pegar los coches no es mentira te pegaba esto es mentira no es mentira los tigres no 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 ¿cuándo baila los tigres? evita los tigres de tus redes sociales la más exótica ya claro rayita tú sabes cómo es porque tu humo de etiqueta que ya lo vean pero dile a la gente la más exótica ¿qué más? así mismo y ya pueden tirar los clientes por ahí ¿cuál es el cliente? ah si yo estoy vendiendo ropa te voy a vender una persona virtual te voy a vender una persona virtual te voy a vender una persona exótica espérate los clientes para venderle ropa que verdad que sí te pueden tirar ay tú si te ofrece una ropa de todo tipo te tiro un tipo es igual te guarda 10.000 por una hora no es una mujer casada es mentira tírele que ella dice que es casada pero porque el tipo lo está bien si usted le tira privado es muy seguidor de hacer dale un mensaje a las mujeres que quieren verse como tú en un futuro dale una vueltica para que las mujeres que quieren verse no coman mucho no coman mucho gracias como yo me pide la boca me pide la boca tú vas a comprar un carro ¿verdad? sí señor tú tienes que ponerlo bonito y bien viejo sí valgas racing tiene pieza para vaina de un kilo toda la pieza te lo pones bacanísimo los vehículos y tiene más vaina de cerebes suspensiones vaina aro vaina bacana todo lo que tú necesites valgas race ah pues ya damas y caballeros tienen que bajar para donde yo personalmente me paso los días tranquilito cada vez que usted vea que yo me le desaparezco yo me meto a este negocio a tomarme un cafecito hay días que lo quiero frío hay días que lo quiero caliente pero bajo para acá y si me da hambre mismo pido una lista o pido cualquier cosa de la que haya en el menú usted solamente pide el menú usted elige lo que usted quiera pero si usted quiere beber un café tranquilo de cualquier tipo de café capuchino moscachino usted se lo puede beber aquí en este negociazo así que tiene que bajar para este negocio a pasarla tranquilo acompañado de una musiquita suave y usted la va a pasar bien dele para acá le voy a dejar todo en la descripción para que usted nos acompañe chau chau